Música Fui, esta vez ya está demasiado Si me alcanza para tenerte a mi lado Fui, salvo más que un simple entorno Pero el amor es raro Un poco incierto y orgulloso Fui, eso que mi nombre tiene Solamente dos amigos Que nunca nos querían ser Nos tuvimos todo cuando fuimos Nada, y aunque nunca lo gritamos El amor se nos lo acabó Pero decidimos intentarlo Nos moríamos porque el mundo De lo nuestro se enterará Tuvimos todo cuando fuimos nada Pero porque el amor se nos escapó Y aunque nunca lo gritamos Y aunque nunca lo gritamos ¡Ahhh! 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 No tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca olvidemos el amor, se nos nunca va Pero decidimos intentarlo, nos moríamos Porque el mundo de lo nuestro se enteraron Lo vimos todo cuando fui buscada Pero por querer ser todo, se nos escapó de amar Tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo, ahora ya no somos nada ¡Vamos!